Irene Rosales está de celebración. La mujer de Kiko Rivera cumple hoy 29 años. Feliz con su marido y sus dos hijas, Ana y Carlota, la colaboradora de televisión no está, sin embargo, atravesando su mejor momento. La reciente muerte de su madre le ha afectado más de lo que le gusta admitir y los últimos tiempos se le han hecho muy cuesta arriba. Su marido, consciente de esto, ha querido felicitarle con un bonito mensaje en el que recalca que es un día complicado, pero que está rodeada de muchas personas que la quieren. Lo ha hecho con una bonita foto en la que aparece la pareja en compañía de sus hijas. Estamos seguros de que el matrimonio tratará de pasar un día en familia. Sevilla ya se encuentra en la fase 3 de desescalada, lo que hará que puedan celebrar este día en algún sitio fuera de casa. Felicitar a Irene Rosales en este día y estamos seguros de que tanto sus hijas como su marido harán de este día un día de lo más especial.